Gracias al trabajo de todos, alcanzamos logros históricos, que cambiaron para bien el rumbo en el desarrollo del municipio y la calidad de vida de los tamazulenses. A lo largo de tres años, recorrimos un trayecto unidos, donde enfrentamos con éxito grandes retos. Tercer informe de gobierno. Técnico José Luis Amezcua Arias, presidente municipal. Jueves 6 de septiembre del 2018, 19 horas, patio de presidencia. Finalmente, juntos hemos cumplido. Nuestros logros cuentan mucho. Gobierno de Tamazul.